Cariñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que tú me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas nomás, por ti preguntando Me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas con rumbo del aguacana Te vieron cuando pasabas por esa mora y nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy basando Si saben en dónde están, ¿por qué me la están negando? Díganle que ando en Zaguayun y voy Pa' Ciudad Hidalgo Y vámonos pa' Michoacán, compa Con la remanga musical Yo te seguiré buscando por esas tierras tan bellas Descita, Cuaro, Agüetamo, Piapac, Singana, Morelia Ya me soñó acariciando Esa carita morena A Uruapan iré a buscarte Tan Cámaro y Pedernales Pascual, Vivi y Escalante También Ario de Rosales A ver si logro encontrarte Para remediar mis mares Caminos de Michoacán Y pueblos que voy basando Si saben en dónde están ¿Por qué me la están negando? Díganle que ando en Zaguayun y voy Pa' Ciudad Hidalgo Díganle que ando en Zaguayun y voy Pa' Ciudad Hidalgo Pagame Llegando Pagame 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 Pagame